Beto Alfa Noticias En donde este primer grupo de alrededor mil migrantes Intentaron ingresar a nuestro país a la fuerza Aventaron piedras, empujones, gritaron, plásticos Fue un relajo hace unas horas allá en Tapachula, Chiapas, amigos Para que vean de qué forma Estas personas piensan entrar a nuestro país Sin ningún tipo de respeto, sin ningún tipo de permiso Ellos quieren entrar No les importa causar daños a la infraestructura de la aduana mexicana No les importa dañar a los policías mexicanos No les importa que están en otro país A ellos no les importa, ellos quieren entrar y punto Pero eso sí, no quieren aceptar trabajo en México Claramente eso sí Y ahora sí, felicidades a esos policías que resistieron Esta ola de migrantes allá en el puente fronterizo Resistieron los golpes, resistieron y no dieron pasada No se dieron Y repito, cuando alguien quiere entrar a tu país de esta forma No es un migrante Vamos a ver lo sucedido hace unas horas allá en Tapachula, Chiapas ¡Ey! Basta! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, broma! ¡Gracias! Acaban de lanzar las lagrimos. Acaban de lanzar las lagrimos para responder a la multitud de migrantes que querían ingresar a México. Miren, ven, que lo quiero a ellos. Vamos, vamos, relajarlos, relajarlos. Bueno, mirá, espera lento, pero espera lento. Eso es lo que pasa, loco, ya estamos acostumbrados a la multitud de caras latinos. Miren, ven, 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 ven. Ven, 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 ven. No aprenden. Miren, estos son los cojitos, viene un montón de gente. Entre más gente va a venir, más va a haber lado. Este video lo van a aguantar. No lo van a aguantar después de que va a haber. ¿Van a venir más gente? Sí, sí, sí. Tienen dos mil todavía. ¿Y van a pasar por el río o por dónde? Por aquí, por el río. ¡No te dejes engañar! ¡No hay gente! ¡No hay gente! ¡No hay nada! ¿Aquí nos vinieron? ¿Aquí nos vinieron? ¿Aquí nos vinieron del puente? ¿Aquí nos vinieron del puente? ¡Ahorita es poco! Vamos a arrancar esto ¡No hay gente! 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 Está ingresando de manera irregular a México debe portar una visa mexicana o documento migratorio no se exponga a los practicantes de personas ahí lo tienen mis amigos esto fue lo que sucedió hace unas horas allá en Tapachula, Chiapas en la frontera sur con Guatemala en donde repito, el primer grupo de migrantes de alrededor mil personas trataron de entrar por la fuerza de nuestro país, lo acaban de ver que es lo que se vivió, como se vivió yo pregunto al gobierno de México a estas personas son las que están dejando entrar a nuestro país ya ven de que forma tratan de ingresar amigos esas no son formas de ingresar a un país no son formas honestas de ingresar a un país no son formas de un migrante que necesita salir adelante no señores, eso no y ya al fin y al cabo de todo este relajo que se llevó ahí en la frontera sur el gobierno accedió a que migrantes por fin ingresaran pero de 20 en 20 van ingresando a nuestra frontera sur y también están cruzando por el río en donde hay poca seguridad de la Guardia Nacional más que unos cuantos elementos mientras estos grupos de mil migrantes se regresaron hacia Guatemala pero eso sí, se regresaron para intentar ingresar por otro punto en donde pues no hay seguridad según la Guardia Nacional se desplegará hacia esas zonas pero estaremos pendientes de lo que pase más adelante y cómo es que va a pasar este grupo de migrantes bueno amigos y ustedes qué opinan qué opinan de lo que acaba de pasar hace unas horas en la frontera sur de nuestro país cómo estos migrantes intentaron entrar a la fuerza de nuestro país de manera violenta golpeando tirando piedras aventando un relajo y aún así el gobierno quiere tenerlos en México déjanos tu comentario aquí abajo ya sabes exprésate libremente y si te gustó este video regala un me gusta dale me gusta a esta información para que más mexicanos se puedan enterar de la verdad y de la realidad de nuestro país muchas gracias y nos vemos en la próxima no aprende no lo van a aguantar después que va a haber va a venir más gente y van a pasar por el río por donde para que más gente lo van a hacer y 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